¿Estamos listos? Vamos a comenzar con la hora de prensa de Moncho, así que cuando queráis podéis hacer preguntas. Sí, en principio sí, todos bien, con normalidad. Nada reseñable, alguna molestia pequeña y tal, pero bueno, nada en principio importante. Bueno, pues sí, lo bueno que tiene esto cuando ganas y cuando pierdes es que hay lunes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos quedado con la parte buena del partido que ha habido bastante. Ese esfuerzo por volver, el no rendirnos, el tener la opción de ganar un partido que estaba francamente difícil. Bueno, yo creo que animados, animados. En ese aspecto me he quedado muy contento con la semana porque el equipo ha respondido con muy buen estado de ánimo. No alicaídos, no deprimidos, que es importante. Entonces, en ese aspecto, bien. Bueno, pues el primero, con la A, entonces con la A, Baskonia. Eso es lo primero, ¿no? Vamos con el primero y luego ya vendrán los siguientes, ¿no? Sabemos la dificultad. Pero como no es la primera vez que estamos aquí todos juntos, pues os voy a volver a contar lo mismo, ¿no? Lo importante cuando vas a jugar a casa de un equipo de este nivel es ser competitivo, ¿no? Que el partido no se rompa, que llegues al último cuarto con esa oportunidad, ¿no? Y que la puedas aprovechar. Eso es realmente lo importante. Que el partido no se rompa antes de tiempo, que es lo que nos ha pasado en los dos últimos, ¿no? Por motivos muy distintos, pues muy diferente. Lo que nos ha ocurrido en Zaragoza, lo que nos ha ocurrido contra Murcia, ¿no? En uno quizás echamos de menos el poder haberlo hecho mejor y en el otro, pues echamos de menos el poder haber metido alguna más, ¿no? Pero que el partido no se rompa y que llegues al final con esa opción de poder aprovecharlo, ¿no? Es la única oportunidad que tienes de batir a un equipo, bueno, pues que está invicto en casa y que es un rival, bueno, pues como todos los años, ¿no? Uno de los mejores de la liga. No, porque al final la solución es la misma, ¿no? O yo prefiero tener el segundo problema, ¿no? Porque al final lo de meter o no, mira, eso, si la selección de tiro es buena, si estás solo, tiras y fallas, bueno. Y luego atrás estás a un buen nivel, como hemos estado, ¿no? En los dos segundos cuartos contra Murcia. En los primeros también. Bueno, pues ya las meterás, ¿no? Entonces ahí lo único que queda es dar confianza, ¿no? Entonces, al final, si haces las cosas bien, acabas metiendo, ¿no? Eso no me preocupa. Pero recuerdo incluso que el partido del año pasado en Baskonia había sido muy parecido, ¿no? Había sido en esa línea. Hemos defendido excepcional y no habíamos metido una, ¿no? Espero que este año, pues, en ese aspecto nos vaya mejor. Y al final acabas metiendo, ¿no? Eso no me preocupa tanto como el que no estés a tu mejor nivel de esfuerzo, ¿no? Que fue lo que nos pasó en Zaragoza. Espero que seamos competitivos en ese aspecto. Porque, como así vas a me ver, eles están acostumados a este xogo, a xogar un día sí, a otro también. O seu día a día es muy diferente a noso, porque eles teñen competición doble cada semana y nos lo que hacemos es adestrar toda semana, ¿no? E aos xogadores, si les preguntas, prefiren xogar dúas veces que una, ¿no? Eles agora van a estar centrados en un partido de esta noite y máis, supoño, ¿eh? Sobre todo después da victoria de Cede Vita onte contra o Zarguiris, ¿no? Que fai que con equipo croata siga vivo no grupo do Baskonia o Caja Laboral. Caja Laboral ten un partido durísimo esta noite frente a Olimpiakos. Pero estoy seguro de que van a gañar, polo espíritu que teñen, ¿no? E o domingo pola tarde van a ir a morte outra vez. Caja laboral diferente ao que encontramos ano pasado, porque os xogadores son moi diferentes, ¿no? Hay moitísimos xogadores novos, pero ao final sempre levan a misma impronta, ¿no? Xogadores moi rápidos, con moita calidade, moi físicos, con a polivalencia ofensiva enorme que estamos a ver. Xogadores que están a xogar ata en catro postos diferentes, ¿no? Porque teñen esa calidade. Aleiros de 2-9 que poden xogar de catro, de tres, de dous. Este parece que o ano de Neymar y a Bielicha. Logo tamén esta nocheónica non estaba. Bueno, pues nos bases incorporan a Carlos Cabezas e a Talos Rochesti. Fabián Cacerco outro día xogou espectacular. Bueno, podríamos seguir así un por un, un Tibor Pleyes que tamén foi clave na victoria frente ao Valencia. E o Vasconia, ¿no? E, por lo tanto, ten unha plantinha sempre moi longa e de moita calidade. Se les pode ganar, primeiro estando a sú ritmo, ¿no? É un equipo que corre increíble. Son rapidísimos por estes jogadores que te dixo, ¿no? Todos os jogadores poden conducir o balón, porque hai jogadores, por exemplo, Nocone, que todos sabéis que son tres, está jugando moitísimo tempo en el cuatro por problema das sesiones. Entón, eles facen moi móviles, moi activos. Corren francamente ben. E, despúis, a media pista, se non son capaces de sacar ventaja dese contraataque, pois, quizás, é o equipo máis vertical que nos hemos encontrado. Ván hasta o final con unha potencia enorme. E, en defensa, o de sempre, Vasconia moi duros en el uno contra o uno, moi fortes en el rebote. Para ganarles, primeiro tens que estar a sú ritmo físico, contener sú contraataque, llevarnos á media pista en el juego, e, delante, pois, o noso juego tiene que ser diferente. É a dizer, o que non podemos é atacar en tres segundos e permitirles correr imediatamente. Non hai que obligarles a defender e a frenar ese contraataque, que eu creo que é, a día de hoxe, a principada máis ofensiva. Dándole as faltas que le facen, non? É a forma de protegerlo. E eu me imagino que, bueno, cando le pintan unha é porque só o han visto unha, non? E cando le pintan cuatro será porque verán cuatro. Pero está claro que todo o mundo de jogar contra nosotros sabe que Alberto é un jogador importante e o defenden de forma moi, 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 moi agresiva. Non? A veces, de máis, creo eu, non? Espero que, bueno, pois, cando ocorra, pois, se pite a falta correspondente, non? Porque senón é moi fácil, non? Defender a Alberto. Empujarlo, sacar os bloqueos, non? Pois, bueno, vamos a ver, todas as acciones que se juzgan por interpretación, pois, que vas a hacer? É falta ou non é falta? É o criterio do árbitro. Pois, hai veces que acierta e hai veces que se equivoca, non? Lo que tengo claro é que non existe un, bueno, que le pegue a Corbacho, que nos dá igual, non? Pois, me imagino que se las ven, las pitarán, non? Como, como ocorre moitas veces, non? Non? Que vamos a hacer, non? Non podes protestar. Unha falta, tú la ves en televisión, a parado, tal, pum, pum, e a veces tens dúdas de si eso non é, non? Pois, a interpretación en directo é moito máis difícil. Eu estou seguro de que non hai ni confabulaciónes, ni nada, e se las pitarán cando las vean, seguramente. Si, eu con as valoraciónes, me parece que non miden as cousas realmente importantes. É a dizer, falta cometida, por exemplo, resta un punto. Sin embargo, un jogador que se aparte e deixe ao rival anotar unha bandeja solo, ni suma, ni resta, non? O de la... Tiene que haber un método, non? Para evaluar, ou isto, pero... Eu non le doi... Non le doi ninguna importancia, porque tirar un tiro cando estás totalmente solo, se lo fallas te resta, non? E se tiras de espalda, se la metes, da, pois iso, suma. A mi as estadísticas me dan así un pouco igual, porque refleja moi pocas cousas. Por exemplo, hai un factor del juego, que non reflejan, que é en todos os tiros, por exemplo, que pode cambiar un jogador grande, non? É a dizer, solo aquellos que tocas el balón son tapón e te suma como tapón. Pero as outros cinco que desvías e pegan el canto del tablero, aunque non te toquen na mano, porque... Por exemplo, non? Un trabajo de linea de pase que impide que un jogador clave pueda recibir un trabajo... Pero, bueno, tiene que haber un método por... Eu iría, a lo mejor, a un tema estadístico máis tradicional, de puntos, asistencias, tal, bueno, o vale. Pero o uso de la valoración en función de eso, rendimiento e tal, eu creo que non miden para nada o importante que pode ser o non-jugador, non? Outro ejemplo, o de los bloqueos e os tiradores. Sale o tirador, mete un triple e tal, pero o que o libera é o tío que le hace un bloqueo. Hablábamos, os acordáis, de Michael Racing e Alberto, non? O primer ano, pois iso, onde se miden os sete bloqueos que Michael facía para que Alberto saliera oito veces solo, non? Porque era como un doble bloqueo en vez de uno. Pois claro, entón, bueno, tiene que haber un modo por lo que sea, porque é bueno e o jogador máis valioso, menos valioso, isto, o outro, non? Pero eu creo que é máis un tema de marketing que unha realidad de la importancia que poda tener un jogador en el juego, non? Bueno, tocolle de votar nun partido, sí, non? É moi cedo, non? Para que ele este o seu millón nivel, non? En el mismo, o di, pero claro, cada día que lle ganhamos de adestramento, de competición, é bo para ele, non? Temos que pelexar tamén un pouco contra o seu, as súas ganas de agradar inmediatamente, de entrar dentro do xogo, non? Ten que ir un pouco máis pase niño tranquilamente, dixar que o xogo chegue a él, pero cada día que pasa é mellor para ele, sobre todo, non? Porque a topas é mellor que os compañeros. Unha cousa é saber como é a xoga da puño e outra é saber como lle gusta a fulano pasar, ou salir por aquí. E iso só dan os adestramentos e a competición. E cando falábamos de Ben, pois ele está en pretempada todavía. Pero bueno, irá máis. O millor de todo, a millor noticia, que non se resinte para nada da súa lesión e está leva dúas semanas adestrando con absoluta normalidade. Sin e más preguntas, gracias.